Hace 26 años en el municipio de Barbosa, el área metropolitana del Valle de Aburra y las empresas públicas de Medellín hicieron realidad la primera etapa de un escenario recreativo para la región, el Parque Metropolitano de las Algas. Ubicado en el kilómetro 23 de la vía Barbosa y con un espacio de 17 hectáreas encontramos un espacio para la diversión, piscinas, canchas de fútbol, una réplica de un pueblo antioqueño, teatro, salones, capilla, auditorio, plazoleta de comidas, espacios verdes, biodiversidad y un clima propicio para todas las actividades al aire libre. El parque tiene capacidad para atender diariamente en sus instalaciones a 12.000 visitantes, pero por la pandemia el actual aforo es de 3.000 personas por día. Es frecuentado por familias, estudiantes, turistas y grupos empresariales que buscan la práctica de actividades recreativas y deportivas. El Parque de las Aguas cuenta con la construcción de una réplica de un parque tradicional de Antioquia que resalta el patrimonio arquitectónico del Valle de Aburra. La villa se caracteriza por sus grandes construcciones en tapia, con los colores, ventanas y puertas tradicionales de los diferentes municipios de este territorio. Además, a sus alrededores cuenta con plaza de comidas, auditorio y una capilla, réplica de la iglesia de Hato Grande del municipio de Bello. En la plaza de comida se pueden encontrar productos como sancocho, salpicón con helado, dulces, mecato y comida típica de la región. Además, se complementa con restaurantes de comida rápida. Para tranquilidad de todos los visitantes, el parque cuenta con 30 salvavidas certificados en salvamento y rescate acuático, garantizando así la seguridad de todos los bañistas. También cuenta con 25 funcionarios pertenecientes a la Brigada de Emergencias, capacitados y dispuestos a atender situaciones que requieren atención inmediata. La atención prehospitalaria y el servicio de ambulancia también se presta de acuerdo con la normatividad vigente. Y siempre comprometidos con el medio ambiente, el parque cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que garantiza que el líquido utilizado en las instalaciones regresa al cauce de manera limpia para dar continuidad con el proceso ecológico y su aprovechamiento natural. No solo el agua es protagonista de la diversión, es un espacio destinado para el hábitat de diversas especies de fauna y flora, un escenario pedagógico para la protección y cuidado del medio ambiente. Cuenta con una aula ambiental, vivero, pacas biodigestoras que sirven para abono de todas las plantas que allí se encuentran, los hoteles para abejas y un exuberante paisaje rodeado de montañas y diferentes especies arbóreas que complementan el paisaje, junto con las mariposas, abejas, aves, iguanas, ardillas y muchas otras especies que conviven con la diversión. Venir al parque de las aguas es cohabitar con diferentes especies, es el lugar ideal para pasar un rato agradable en familia, donde se armoniza la diversión y la biodiversidad. El parque de las aguas es pura diversión.